Para mí ha sido una experiencia nueva porque nunca había participado en nada parecido, sí, de pequeña había hecho obras de teatro como todo el mundo en el colegio, pero la verdad que nunca había hecho algo así, ha sido apasionante. He conocido gente nueva, diferente a mí y también diferentes en edad y la verdad que es interesante porque me han aportado cosas y he aprendido de esas personas y se los agradezco. Y ha sido una experiencia muy divertida y sobre todo ilusionante porque es un proyecto nuevo para todos o por lo menos para mí sí es algo nuevo y divertido y espero que a la gente le guste y que se lo pasen bien con lo que hemos hecho porque nosotros nos lo hemos pasado bomba y hemos disfrutado de esta experiencia, o por lo menos yo lo he hecho. Bueno, pues la experiencia personal ha sido fantástica, tanto con el equipo artístico como con el equipo técnico. Ya te digo, eran gente nueva que no conocía. También sientes un poco de esta duda de qué pasará, qué pasará con un proyecto nuevo, pero al final la compenetración ante la gente y el buen ánimo que se le echaba a todo ha hecho que el trabajo salga adelante y la verdad es que estamos todos muy contentos y encantados con el resultado. Bueno, pues para mí grabar con este rodaje a su puesto, sobre todo el reencontrarme con antiguos amigos y fundamentalmente retomar lo que son la interpretación que la tenía abandonadísima. ¿Cómo me he encontrado? Me he encontrado francamente muy cómodo, muy cómodo. Con este equipo da gusto trabajar y ha sido, bueno, espero que se vea luego en el transcurso de la película y en las tomas falsas que se verán seguramente el buen ambiente con Roya Kelly. Bueno, la experiencia personal mía aquí en este corto en Submundo, le tengo que agradecer mucho a Kiko Castro la oportunidad de haberme dejado trabajar con ellos y también, sobre todo, el haber conocido a todo este grupo de gente maravilloso que han estado delante y detrás de las cámaras, haciendo posible este corto, que salga a la luz en el futuro. La verdad es que es una experiencia muy bonita, vengo ahora de trabajar en otra película y venir aquí a mi tierra, Canarias, donde yo soy, y que me den la oportunidad de participar en un corto, pues bueno, la verdad que estoy muy, muy agradecido. Sinceramente, no esperaba que me brindaran esta oportunidad, pero bueno, no duden ni un instante y en cuanto me la brindaron, pues aquí estoy, a intentar sacar este proyecto adelante. Por la amistad que me une con Kiko y ahora con la amistad que me une con todo el equipo y con toda la gente que está trabajando. Y la verdad que, bueno, no sé, esperemos que cuando esté terminado, editado, montado, que la gente lo aprecia, ¿no? El trabajo y el esfuerzo, sobre todo, que en este tipo de cortos, sin mucho, sin poco presupuesto y con pocos medios, pero bueno, siempre contamos con gente detrás de las cámaras que con la falta de medios se agudiza el ingenio, ¿no? Y eso es lo que al final realmente cuenta, ¿no? Que poder sacar las cosas adelante sin tener que recurrir al dinero, que el dinero no lo es todo, que a veces simplemente una ilusión, un sueño, hace posible que cortos como este, su mundo, salgan a la luz el día de mañana. El haber trabajado en este proyecto a mí me ha aportado varias cosas. Fundamentalmente el trabajo en equipo para mí ha sido muy positivo, porque ninguna persona de las que ha participado casi nos conocíamos entre sí, solamente éramos todos amigos de un, vamos, del protagonista. Entonces ha sido como conocer a gente nueva y trabajar muy coordinadamente. Y bueno, un trabajo para hacer una película, pues se necesita cierta coordinación y afectividad, ¿no? Y la verdad es que con la gente con la que hemos trabajado ha sido un equipo súper bonito, ¿no? Porque no ha faltado nunca la afectividad y siempre que han surgido dificultades, siempre con un bocadillo y una lata de refresco hemos tirado para adelante y ha sido todo bastante agradable. La verdad es que a mí me ha sorprendido que estando en época de vacaciones, que haya gente que está trabajando, pues que se haya reunido todo un equipo de personas que están por la labor de dar todo su tiempo con salvedades, es difícil. Y la verdad es que se ha conseguido. Yo me gustaría muchísimo poder seguir trabajando con ellos, que sigan surgiendo ideas para llevarlas a cabo, porque con este equipo yo, vamos, al fin del mundo. Muy contenta, estoy muy contenta. Bueno, pues a mí la participación del corto, pues desde que me lo propuso Kiko, no lo dudé ni un solo instante, porque yo soy fotógrafo, pero nunca había tocado el tema de los cortometrajes, nunca había hecho las fotos fijas. Entonces para mí era un reto nuevo al que me gustaba la idea de afrontar. La experiencia ha sido fantástica. Al principio, bueno, tenía un poco de dudas, porque nunca había tratado este tema, pero bueno, después he coincidido con una serie de personas en el equipo técnico y de actores que ya conocía, y entonces para mí ha sido mucho más fácil y todo ha ido muy bien. ¿Que te llamen para la próxima? Espero que me llamen para la próxima, espero que quede bien, que sea un éxito el corto, y nada, nos vemos en la siguiente. Bueno, pues mi experiencia, mi experiencia de donde yo venía, que era el mundo de la televisión, y un poco algo de teatro, algo de tema de maquillaje, fantasía, de... bueno, donde tenía que improvisar en muchos momentos, pues aquí me gusta, me gusta fijarme en unos patrones que cada día sigo, para mí es un pequeño reto, que se me diga alguna cosa y poderla... poderles poner, ¿no?, como ellos necesiten. Me ha gustado mucho el ambiente de trabajo, muy suelto, muy divertido. Bueno, somos una piña, si ha habido problemas, todos nos hemos puesto a solucionarlo. Se ha creado un ambiente distendido, y bueno, muy bien, encantada de colaborar y de aportar un granito de arena. Y nada, espero que salgan todos guapos, guapas, no se pueden hacer milagros, a tanto no llego. Pero bueno, aquí estoy, hasta donde pueda dar, dale, y más. Gracias. Mi amor. Mi amor. Bueno, pues, sobre todo, resulta divertido pasar de trabajar partiendo en un furgón, hacer bodas, bautizos y comuniones, a trabajar en un proyecto como este. Soy un apasionado de la luz, me encanta mirar, observar de dónde viene la luz, hacia dónde va la sombra, dónde queda un brillito bien. Y cuando no se tiene presupuesto, como en este caso, pues hay que ingeniárselos mucho. Y de eso se ha tratado. Hemos tenido que hacer mucha apaño. Y no he visto los resultados todavía. Y pregunto, y pregunto, y pregunto, ¿cómo va quedando eso? Y parece que bien. Pues nada, espero que así sea. Y que tenga oportunidad de seguir fijándome en luces y sombras mucho tiempo. Y nada, en cuanto a la gente, bastante divertida. Se pasa muy bien con ello. Y espero repetir muchas veces. ¡Adiós, amigos! La experiencia personal ha sido muy grata. Trabajar con este equipo ha sido, ha habido mucho buen rollo. Desde el principio, bueno, los típicos momentos de tensión de todos los rodajes, pero se han solucionado con dos chistes y un par de quedadas. La experiencia con el equipo, pues, más perfecta todavía. Ha conocido gente, cámaras, actores. Ha sido una... ha sido muy positivo. Muy positivo. Y bueno, han tenido un par de problemas, lo típico, pero... anécdotas, se quedarán anécdotas porque todo se ha solucionado y espero que se vea reflejado como decía Luis. Se vea reflejado en el rodaje y en el corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!